Esta es sin duda la época más hermosa de todo el año Llena de paz, alegría y mucho amor Por ello queremos que todo el pueblo araucano lo disfrute en compañía de sus seres queridos Toma el trigo, baile, abrácese, sofría Mi familia y yo le deseamos a todo Arauca una feliz navidad y un próspero año 2019 ¡Felicidades! Y los 7 mil millones de pesos que devolvió la aseguradora por los daños de la vía Matapalito al Caracol Se invertirán en este eje vial La Secretaría de Infraestructura Departamental le pone la lupa a otras obras La Secretaría de Infraestructura Departamental confirmó que una aseguradora devolvió aproximadamente unos 7 mil millones de pesos por los daños que presentó la vía Matapalito al corregimiento del Caracol Sí, efectivamente el Departamento de Arauca en el año 2017 adelantó el procedimiento administrativo para la declaratoria del siniestro del contrato de obra pública número 299 de 2011 cuyo objeto pues era la pavimentación de la vía Matapalito al Caracol Este siniestro fue declarado y dejado en firme mediante la resolución número 1982 del 2017 donde se cobraba la póliza de estabilidad de la obra por valor de 7 mil 142 millones de pesos recursos que en el mes de febrero del presente año le fueron devueltos al Departamento de Arauca a través de la aseguradora confianza Según la Secretaría de Infraestructura Departamental con estos recursos se continuará la pavimentación de este eje vial En concertación con la comunidad que es usuaria de esta vía en el sector Matapalito-Caracol se llegó a la conclusión de continuar avanzando en la pavimentación de esta importante vía terciaria porque pues el sueño de toda esta región es conectar Arauca con Caracol entonces avanzaremos en aproximadamente cerca de 2 kilómetros de pavimento con obras de arte para mejorar pues este corredor vial La funcionaria aseguró que se han identificado otras obras que el contratista no estaría cumpliendo Seguimos trabajando en las inspecciones, ya tenemos identificadas algunas obras donde estamos adelantando ya procesos de aplicación de pólizas la idea es siempre llegar a concertaciones con los contratistas y en los casos donde pues no hay atención por parte del contratista a estas observaciones nosotros estamos adelantando los respectivos procedimientos para poder aplicar las pólizas de estabilidad y calidad de las obras Por último indicó que esta multa es historia para el departamento de Arauca con la evolución de los recursos Es histórico para el departamento de Arauca imponer una sanción de este valor una multa es el primer siniestro que la gobernación declara por un valor de 7 mil 142 millones de pesos hemos impuesto otro tipo de multas como la que se le impuso también al contratista del complejo ferial de Arauca por incumplimiento pero digamos que en materia de valor y de lo que significó la ejecución de esta obra para el departamento de Arauca es la primera vez La Secretaría de Infraestructura Departamental le seguirá colocando la lupa a las obras que no avanzan por los contratistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!